Hola a todos otra vez, en esta ocasión vamos a hablar de los mejores canales de YouTube para aprender a programar gratis. Ya hice un vídeo que te dejo aquí arriba de las mejores páginas web para aprender a programar desde cero, ¿vale? Y además gratis, te lo recomiendo, te recomiendo que lo veas, ¿vale? Ahora lo que te voy a enseñar son los mejores canales de YouTube para aprender a programar desde cero por cero euros. Pero antes de continuar te voy a pedir que le des a me gusta y que te suscribas al canal para seguir creciendo y que siga haciendo vídeos de este tipo para ayudar a más gente como tú. Y dicho esto, empezamos. Cada vez utilizamos más YouTube para aprender. Da igual lo que quieras hacer, seguro que encuentras un canal de YouTube que te explique cómo hacerlo. Y en lo que respecta a la programación, pues no iba a ser diferente. A continuación tienes un listado con los mejores canales de YouTube para aprender a programar gratis, ¿vale? El primer canal que te quiero nombrar es Código Facilito. Seguramente este sea el canal más completo para aprender a programar en español. Tiene 575.000 suscriptores. En este canal puedes aprender todo tipo de lenguajes de programación, así como trucos y consejos que te ayudarán en tu nueva vida de programador. Además, cuenta con series especiales para aprender a programar desde cero, hacer tu página web, etc. Tienes acceso incluso a webinars donde profundizar más en los conocimientos que te interesen. Y si aún así te quedas con ganas de más, dispones de hacer su Premium donde podrás visualizar la totalidad de cursos. Otro canal que enseña a programar es Jesús Conde. ¿Qué necesitas para poner en práctica ese proyecto? ¿Por qué nivel quieres empezar? Pues sea lo que sea que necesites saber para programar, puedes aprenderlo en ese canal, ¿vale? No importa el lenguaje de programación que quieras aprender, ni si pretendes crear una e-commerce o una aplicación de Android. Todo lo que existe en el mundo de la programación está en ese canal, en el canal de Jesús Conde, ¿vale? Flutter, JavaScript, Python, Visual Studio, vídeos de gran calidad, sencillos de entender y con muchísimo contenido, ¿vale? Sin duda, sus 148.000 suscriptores lo apalan. El siguiente canal que quiero nombrar es Empieza a Programar. Un canal con más de 84.000 suscriptores pensado especialmente para aprender a programar desde cero. Bueno, básicamente podrás aprender programación en C++, Java o HTML sin tener conocimientos previos en ellos. No es tan visual como los anteriores que te he nombrado, pero no significa que no cumpla con su cometido. Este canal es uno de los canales más consolidados en el ámbito de la programación en español, ¿vale? Bueno, el siguiente canal se llama JJVM. Este canal es para ti si lo que estás buscando es aprender a crear páginas web, desarrollar aplicaciones, extensiones de Chrome, juegos y algunas cosas más. Cuenta con más de 60.000 suscriptores y te enseñará todo lo que necesites saber para empezar a desarrollar aplicaciones y webs desde cero, como estamos hablando, ¿vale? Como estamos diciendo en esta lista. Es bastante ameno ya que JJ tiene la capacidad de hacer fácil todo lo que explica en sus vídeos. Además, si crees que llega el momento en que quieres profundizar más, también ofrece descuentos a sus suscriptores para sus cursos en Udemy, ¿vale? Otro canal importante que te enseña a programar es DesarrolloWeb.com. Este consolidado canal con 119.000 suscriptores aproximadamente te va a enseñar todo lo que necesites saber sobre programación web. Cuenta con muchísimos vídeos, los cuales son fáciles de entender, ya que sus explicaciones son bastante claras. Lo cierto es que cumplen lo que prometen y puedes aprender programación desde cero y sin base previa. Javascript, SQL, Python, WooCommerce, WordPress incluso, ¿vale? Y por último, te voy a dar unos consejos para estudiar programación y no morir en el intento, ¿de acuerdo? Comenzar con el aprendizaje de una nueva materia o disciplina siempre es una tarea desafiante, especialmente cuando es una tan mitificada como es la programación, ¿vale? No es tan fácil como dicen, ni tan imposible como parece, pero para darte una mano te dejamos 10 tips para estudiar programación y no morir en el intento. Primero, encuentra una motivación. El camino que estás a punto de comenzar va a estar lleno de frustraciones, así que tener una motivación clara de por qué estás haciendo va a ser de inmensa utilidad en esos días que no puedes más. No importa si es porque quieres una mejoría económica en un trabajo nuevo o porque quieres hacer por ti mismo ese gran emprendimiento con el que tanto soñaste. Aférrate a esa motivación. Va a ser tu guía y salvavidas en los momentos más complicados. Segundo, ejercita tu pensamiento lógico. Independientemente de si quieres hacer para que no frote, ¿vale? Ya te daré un vídeo de estos conceptos. O qué lenguaje inicial quieres aprender. Pues programar requiere de pensamiento lógico. No hace falta tenerlo de ante mano, pero sí desarrollarlo a través de la práctica. Existen infinidad de ejercicios y juegos en internet que te pueden ser muy útiles y en muchos casos no incluyen programar, solo pensar de forma lógica, ¿vale? Tercero, elige un lenguaje inicial. Todo el razonamiento lógico y muchas otras cosas que vas a aprender se aplican en tu carrera como programador independientemente del lenguaje que estés programando, ¿vale? Sin embargo, hay que comenzar con un lenguaje específico y a la hora de elegirlo hay algunas cosas que tienes que tener en cuenta, ¿vale? Un buen lenguaje inicial debe ser permisivo, que no sea demasiado estricto con sus reglas o síntesis al codear nuestras primeras líneas y que los errores tengan respuestas claras. Debe ser fácil de ejecutar, ¿vale? En cuanto menos pasos requieras diariamente para comenzar a codear y ver resultados, más fácil te va a resultar hacer de la programación un hábito. Y debe tener una comunidad activa a la que puedas recurrir en caso de dudas, ¿vale? Siguiendo estas líneas, mi recomendación es JavaSprint. Existen otras buenas opciones como Fyton o Go, pero una vez tengas buenas bases, hacer un cambio no será un problema, ¿vale? Cuarto, piensa que es como un idioma nuevo. Aprender un lenguaje de programación es como aprender otro idioma. Está lleno de nuevas estructuras, nuevas palabras, nuevas formas de plantear, lo que ya pensabas y decías en tu idioma nativo. Si has tenido la oportunidad de aprender un nuevo idioma, puedes tomarlo como una experiencia a tener en cuenta a la hora de aprender programación, ¿vale? Bueno, el quinto consejo que te voy a dar es que te expongas al entorno, ¿vale? ¿Cómo mejoramos a la hora de aprender inglés, por ejemplo? Exponiéndonos a él y consumiéndolo en medios como la música, las películas, las lecturas, los cómics, entre otros, ¿vale? La programación no es una excepción. Sigue en redes a gente que hable de programación, preferiblemente en lenguaje y ámbito que estás estudiando, ¿vale? Escucha podcast, lees artículos y, por supuesto, codea un poco cada día. Esta exposición te va a llevar a mejorar significativamente, ¿vale? Bueno, el sexto, no te limites a las clases. Este consejo es el más importante. No limites tu tiempo de programación al aula de clases. Busca cada espacio que puedas para practicar lo que viste. Generar nuevas dudas y resolverlas, ¿vale? No hay mejor forma de aprender programación que, de hecho, ¿qué va a ser? Programarlo, ¿vale? La repetición y la práctica son claves fundamentales, ¿vale? Séptimo, abraza la frustración. El ejercicio de programar te va a llevar a mil bloqueos, errores, funciones que no salen, horas y horas y horas sin resultado aparente. Y ahí las dudas sobre si esto realmente es lo que quieres hacer, ¿vale? Si eres bueno o no y si eres capaz es para ti, ¿vale? Si esto es capaz. No te preocupes, todas estuvimos ahí, no estás solo, ¿vale? Es aquí cuando el primer consejo cobra importancia. Solo esa motivación que tengas en lo que haces es lo que te va a llevar adelante. Sumado, por supuesto, a la perseverancia, ¿vale? Ahí, ahí, ahí. Nadie murió intentando programar ni tampoco nadie falló al querer aprender, habiendo sido persistente, ¿vale? Octavo, tómate un minuto, aléjate del ordenador, háblalo con alguien y vuelve otra vez a programar. La satisfacción de superar esas frustraciones es un sentimiento increíble y empoderador. Pronto vas a estar desarrollando funcionalidades más complejas y viendo los resultados, ¿vale? No dejes a los errores pasar en vano. Cada error que tenemos viene con una respuesta. Y si no es explícita, en el código lo será en nuestra experiencia, ¿vale? Antes de sucumbir ante un código que no funciona, hay que leer con atención, devolver los pasos hacia atrás y una vez resuelto, analizar qué nos llevó a ese resultado, ¿vale? No se aprende tanto de los aciertos como de las equivocaciones y los errores, ¿vale? Bien. Noveno, bien. Pregunta, 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 pregunta. Esto sí es en serio el consejo más importante. No te guardes una duda. Si estás en un entorno académico, pregúntale a tu profesor, a tu docente, todo el tiempo, todo lo que no te quede claro. Nadie te va a juzgar por no entender algo a la primera. Y además, cada duda que resuelves no solo es de utilidad para ti, sino también para tus compañeros de clase, ¿vale? Y el décimo, ¿vale? Codear, codear, codear y codear. No, ya de verdad, esto sí que es el más importante. No importa, no importa, y no importa cuántas veces lo hayas dicho en los posteriores puntos, ¿vale? Que te he nombrado. El mejor consejo a la hora de aprender a programar es... Programar, programar y programar. Hacerlo a diario, adherirlo a tu rutina, pensar en soluciones a cosas simples y cotidianas desde la programación, ¿vale? Aprovechar cualquier challenge y codear, codear, codear y codear. Ningún gran programador logró ser tan bueno sin codear todo el tiempo, ¿vale? Y bueno, esto ha sido todo. Recuerda suscribirte al canal y darle a me gusta para que este canal siga creciendo y ayudando a la gente como tú, ¿vale? Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!